¡Es la sangre, es la multitud de Ecuador! El marco del pedido del Comandante General del Ejército al Gobierno Central fue la ceremonia militar por los 210 años del primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809. El General Javier Pérez, tras resaltar la fecha histórica, felicitar y comprometer a los nuevos oficiales ascendidos, pidió al Gobierno mayor apoyo. No pedimos lujos, tan solo condiciones mínimas para cumplir de mejor forma las distintas misiones. Autoridades del Estado, requerimos su apoyo para que la lucha que se libra por contrarrestar las amenazas que asolan a la sociedad ecuatoriana no se den en un escenario desigual. Es vital que se atienda a las fuerzas del orden con la misma prioridad e importancia con la que los ecuatorianos demandan mayor seguridad. Y recordó también la necesidad urgente de reformas legales al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. La impostergable atención a las reformas de ley planteadas para dar tranquilidad a más de 230 mil asegurados al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. El presidente Lenín Moreno a su turno en el discurso de rigor reconoció el trabajo de Fuerzas Armadas, el apoyo puntual en la seguridad externa de las cárceles, el control de armas, tareas de desminado, etc. Y recordó que su gobierno ha destinado ingentes recursos a la institución en este año. Con nosotros, las Fuerzas Armadas han reafirmado su dignidad, mostrando mayor profesionalismo y total compromiso con el desarrollo nacional. Pese a las dificultades económicas, en estos dos años hemos invertido 355 millones de dólares en nuestras Fuerzas Armadas que han sido direccionados a programas de protección del territorio, a capacitación estratégica, a investigación, a innovación tecnológica, a seguridad integral, entre otros temas adicionales. Y tras el cambio de insignias y el juramento de los ascendidos, vino el desfile militar para cerrar esta ceremonia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.